Hola chicas y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Gracias a Dios, estoy aquí de vuelta. He estado muy malita, pero bueno, no viene al caso contarles, como quien dice, mis problemas personales. Decirles que voy a empezar a grabar otra vez, ya me siento mucho mejor. También decirles que se libren de la gamanza porque de la brava me libró yo. Decirles que ya no me afecta nada, he estado muy dolida, muy desilusionada, pero es lo que hay, he aprendido a superar y a vivir todo esto. Les deseo suerte en la vida a todas aquellas personas que se han aprovechado de mí, que han saboreado la victoria a costa mía, pero que no volverán a empezar más cosas de esas. Deciros que voy a empezar a hacer mis vídeos y todas mis cosas buenas. Todavía he sido con mi brazo malo, pero eso es lo de menos, porque tampoco puedo estar clausturada en una cama. No, no, no. Decirles que ya vengo con mucha fuerza, le doy muchas gracias a mi amiga Monse. Decirles que también la quiero mucho. Y que se mejore del problema que tiene, que ya sabe cuál es, tampoco tengo que estarlo diciendo, o sea, no lo dice. Y a otras personas que se han preocupado por mí y me han mandado mensajes, siempre están ahí atentas y todo. Decirles de verdad muchas gracias de todo corazón. Ya estoy aquí de vuelta, no me voy más. Ya se acabaron las vacaciones para mí, como quien dice. Y vamos a empezar una nueva etapa, una nueva época, con otras caras, con otras emociones. Y el pasado fuera está. Ya no me preocupo por nada, no me interesa nada de nada. Ya está bueno ya. Eso sí, la que quiera hacer un intercambio conmigo, me avisa, pero primero me mandan el paquete. Porque yo no mando más paquetes sin recibir primero yo paquetes. Ya no hago eso. Ya está bien ya. Entonces las que estén interesadas ya saben, me dicen lo que quieren, yo les digo lo que quiero. Primero recibo el paquete de las que quieran hacer un intercambio conmigo y después yo les mando mi paquete. Así quedamos de acuerdo, todos contentos y todos felices. Porque de resto no lo voy a hacer. Porque ya está bueno, ya está bien. Les aconsejo que ya está bien. Porque ya de pendeja ya me quité la cara de pendeja. Ahora tengo la cara de avispá. Así, la cara de avispá. Bueno, deciros que voy a hacer unos paso a paso de los bolsos tejidos de punto de piña, que me lo han pedido mucho. Unas boinas de punto de piña, que me lo han pedido. Voy a hacer unas figuras de porcelana fría. Voy a hacer un poco de todo. Espero que estén al pendiente. Y muchas gracias por todo el apoyo. Y gracias por brindarme su apoyo y su amistad sincera a las que son sinceras. Muchas gracias de verdad. Y que Dios les bendiga a todas. Bye, bye.